En Saltillo se ampliará el monitoreo del aire en los próximos meses, indicó el director del Instituto Municipal de Planeación, Ricardo Sergio Álvarez García, quien detalló que se comprará una estación normada. Esta nueva estación contará con el equipo necesario para medir el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno ozono, partículas menores o iguales a 10 micras y partículas menores o iguales a 2.5 micras. El funcionario municipal explicó que las estaciones recién instaladas miden únicamente las partículas de 2.5 micras. Nos instruyó ya el alcalde, cuando lo presentamos, nos instruyó precisamente a adquirir e instalar una estación normada, se llama estación normada, para que mida todos los parámetros que usted está viendo. Esa estación normada lo acordamos con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría Susana, acordamos, le dije que le podíamos ayudar, dijo que si le podíamos instalar una estación normada, cosa que vamos a hacer, ahorita no vamos a definir. Indicó que a más tardar en tres meses se podría concretar la adquisición, actualmente se está buscando al proveedor. Explicó que están revisando las opciones para determinar si se puede adquirir una estación móvil, con la finalidad de medir los contaminantes criterio en distintas partes de la ciudad. La más recomendable, quizás traigamos una móvil, quizás traigamos una móvil, vamos a ver, estamos en esa decisión. En la capital del estado ya se cuenta con una estación normada a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, la cual está instalada en el edificio de la Secretaría de Finanzas en la zona centro de Saltillo. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias por ver el video.